Hola, hola, ¿cómo está la gente de Cromos? Hola, mi corta. Hola, conías, un saludo bien chévere a todos los lectores de la revista Cromos. ¿Cómo ha sido? Genial, genial, dejó hace 50 años, llevamos 20, ¿no? 20 añitos. Y, bien, ¿cómo ha sido? Es un honor, una bendición estar aquí en este gran programa. Un privilegio que nos hayan permitido entrar a sus salas, a sus casas, a ser parte de su familia, de verdad, nos sentimos muy orgullosos y felices de estar en este momento del programa. Uy, claro, bueno, llegamos juntos a Bogotá, el programa, pero participamos individual, ¿no? Sí, individual. Yo me acuerdo que ese día estaba yo más asustado que un berraco, pero bueno. ¿Cómo hoy? Sí, también, siempre a nervios. Sí, pero sí, fue individual. Primero grabé yo, luego grabó Alex. Ninguno de los dos ganó, pero nos ganamos muchos amigos y muchos conocidos que nos dijeron, vuélvame en el próximo mes. Y esa amistad es la que nos ha hecho llegar hasta acá. Uy, muy, muy, muy bien. Una anécdota que yo recuerdo a mí que fue, en el momento fue maluca, pero fue de todos modos muy, muy, muy buena para nosotros el día que nos dijeron, llegamos con tres libretos y nosotros convencidos pues que cuando nos dijeron, estos libretos son una... Ahí mismo, y nosotros, ¿cómo de para atrás? Y decía, mañana a las siete de la mañana no tienen libreto, no graban. Y nosotros como, uy, fue pucha, ese día fue una anécdota difícil, no dormimos esa noche, pero grabamos al otro día ahí. Y ganamos, ganamos. Yo tengo una frase que nos dijo un compañero en esa época, que era Luis Alberto Rojas, Beto Rojas. Beto Rojas en algún momento nos dijo, aquí vienen dos canlaces de personas a Sábado Felices, los que vienen a grabar para que los vean todos sus amigos o los que vienen a competir y a participar en un programa de competencia. Me dijo, ustedes verán en cuál de los dos grupos se hacen. Entonces decidimos venir a competir y no a grabar. Y bendito Dios, aquí está el esfuerzo y el consejo que él nos dio, pues aquí se ve reflejado después de 20 años ya siendo parte de esta espectacular casa y esta espectacular familia que es Sábado Felices. Soldado Micolta, firme, saca el pecho. Manda un saludo súper especial a la gente de Cromos. Sí, señor, un saludo bien chévere a todos los lectores y espectadores de Cromos. No se pierdan Sábado Felices con otros 50 años más, agonías. Ahí nos vemos. Chao.